Pal de Santiago de Cali y aquí vamos a hacer una pequeña imagen para que la vean a través de Siloes City TV de las condiciones y las plantas que en estos momentos se están realizando, el trabajo que se realiza aquí en el vivero para las diferentes siembras y jornadas que se realicen en los barrios en las zonas verdes del municipio y embellecimiento de nuestra ciudad ahí al fondo hay todas las eras y todos los espacios donde vemos cada una de las especies de plantas que se ubican, se le hace un proceso y que finalmente vienen aquí después de haber sido embolsadas para que comience a crecer y aquí se recogen para sacarlas pues hacia la calle por ejemplo bigotes de gato le llaman a esta que es la Ortoxipon aristatus son hombres científicos y al fondo pues así se ve hoy el vivero municipal de Santiago de Cali en este trabajo de embellecimiento de nuestra ciudad no lo olvide, trabaje duro y sea buena gente parte del lema de nuestra alcaldía Muchas gracias por ver el video